Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Leyenda de Toluca se postula para dirigir al equipo tras la eliminación, voy a ser campeón. Toluca se despidió de la apertura 2024 tras caer como local ante América por 2-0 en la vuelta de los cuartos de final de la liguilla. Luego de esta derrota que consumó un contundente global de 4-0 en favor de las Águilas, muchos aficionados de los Diablos Rojos marcaron a Renato Paiva como uno de los principales culpables de la eliminación de su equipo. En este contexto, una leyenda de Toluca levantó la mano para volver a la institución. Se trata nada menos que de José Saturnino Cardoso, quien formó parte de la transmisión de TUDN para el encuentro llevado a cabo en el Estadio Nemesio X. Una vez finalizado el partido, el máximo goleador en la historia escarlata manifestó no solo que regresará a la institución, sino que lo hará para llegar a lo más alto del fútbol mexicano. Voy a regresar y ser campeón con Toluca, afirmó el paraguayo, quien también ofició como entrenador de los Diablos durante 3 años entre 2013 y 2016. Al respecto, vale destacar que el Diablo Mayor dirigió 157 partidos con 70 victorias, 49 empates y 38 derrotas. Aún no está claro qué decisión tomara la directiva de Toluca con Renato Paiva tras la eliminación del Toluca de la apertura 2024. No obstante, más allá del golpe recibido, el portugués se mostró firme para continuar en su cargo y así lo hizo saber en conferencia de prensa. Mi vocación es continuar porque siento que el trabajo se está haciendo. Mantengo lo que dije, este equipo va a ganar un campeonato, no tengo dudas. Es un grupo con mucha calidad, manifestó el europeo de 54 años. Por otro lado, robo al Toluca, aclara la anotación de Henry Martín con el Club América. En la segunda anotación de las Águilas, muchos aficionados del Toluca estallaron en redes sociales asegurando que había fuera del lugar de Henry Martín, asegurando que el arbitraje estaba beneficiando al Club América, ya que no debió subir al marcador ese gol, el cual sentenciaba la eliminatoria. Sin embargo, en las diferentes tomas que se revelaron durante el partido, se puede observar que el seleccionado mexicano estaba en línea con Tiago Volpi, que pasó a ser el último hombre tras el remate de Alejandro Sendejas, por lo que César Ramos no dudó en dar por buena la anotación. Por supuesto, varios aficionados del Club América comenzaron a mofarse de los seguidores escarlatas, señalando que no se sabían las reglas y únicamente buscaban era justificar que su equipo se quedó muy por debajo de lo esperado en la eliminatoria. Ante los cuestionamientos sobre su desempeño en el terreno de juego en el Estadio Nemesia 10, la comisión de árbitros salió en defensa del silvante sinaloense aclarando los detalles de dicha jugada polémica en el partido. Te compartimos los audios y videos donde los árbitros de campo decidieron a los 72 minutos de juego dar por válido el segundo gol del Club América. Podrás revisar adicionalmente que los árbitros del VAR, con consideraciones técnicas adecuadas y un proceso y protocolo efectivo, revisan cada fase de ataque del juego, para finalmente definir el punto de contacto del balón y la posición en ese momento del penúltimo defensor y el delantero que finalmente termina marcando el gol. Después de todo este proceso, deciden corroborrar la decisión de los árbitros de campos validando el gol, dice la explicación. Por último, el reemplazo de lujo que llegaría por Claudio Baeza. El Toluca aparecía como uno de los grandes favoritos para llevarse al torneo de apertura de la Liga MX. Sin embargo, el América le puso fin a las aspiraciones del equipo de Claudio Baeza, eliminándolos en cuarto de final de los playoff por un marcador global de 4 a 0. Ayer, el volante chileno fue titular en la derrota por 2 a 0 ante las Águilas, siendo uno de los grandes señalados por los hinchas, quienes piden su casualidad del equipo pese a su condición de capitán. Esto llega justo cuando volvió a ser vinculado con Colo Colo de cara a la campaña del Centenario. Los aficionados de los Diablos Rojos hicieron saber su descontento con el desempeño de Baeza a través de las redes sociales. Lo que más se pedía es que en el mercado de fichajes la dirigencia apunte a traer un pivote, ya que el chileno no da la seguridad que se necesita para luchar en instancias importantes. Uno de los nombres que salió al baile como su posible reemplazo es el colombiano Richard Ríos, que actualmente milita en el Palmeiras, pero también ha comenzado a sonar en varios clubes europeos. Luego del partido fue el propio volante chileno quien ofreció disculpas a los fanáticos por la temprana eliminación. Hicimos todo lo posible para poder avanzar, pero no se pudo. Creo que tenemos una deuda, ya que esta es una de las instituciones más grandes acá en México. Tenemos que ser protagonistas en la fase regular y también en la liguilla, señaló en zona mixta.